Bueno, tiene dos noches en las cuales su desplazamiento, su elasticidad, su habilidad, su alcance nos ha dejado completamente estupefactos en segunda. Clase de jugada de Jan Herbi Solarte, decía bueno para doble play Freddy, pero gracias a Solarte que se pudo hacer la doble matanza, una gran jugada de parte del segunda base que le da un respiro al inicio incierto del inning para Henry Rodríguez. Además demostrando que él ciertamente tiene...